Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el resto de en qué me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable O no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Suerte en todo Tengo que colgar Solo escuchar Corazón 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 Y bien Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Si al principio Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Fuerte en todo Fuerte en todo Tengo que colgar No me30 No me hubiera enamorado No honey